La religión ayuno esencialmente está basada en la adoración e invocación de los elementos naturales. Por eso, en cada acto o convivencia social se rinde tributo a la madre naturaleza. La religión ayuno esencialmente está basada en la adoración y invocación de los elementos naturales. La religión ayuno esencialmente está basada en la adoración y invocación de los elementos naturales. La religión ayuno esencialmente está basada en la adoración y invocación de los elementos naturales. La religión ayuno esencialmente está basada en la adoración y invocación de los elementos naturales. ¡Gracias! 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 Fuentes los aplausos para la delegación que representa, a Santa María de Caúl y Torpepec en los lunes del cerro. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Yo creo que por la región y por ser la más ambiciosa, sí van a aplaudir. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! y la emoción se vive aquí en la cancha municipal que en honor a nuestra señora la Virgen de la Junción ¡Que viva Taui! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ayú, Taui, Taui, 2019! ¡Échale, paisano! ¡Qué detalle, qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! ¡Qué vibre la cancha con estos aplausos y el reconocimiento al grupo de danza del maestro Eduardo! ¡Diez años interrumpidos! ¡Diez ocasiones en que se han presentado allá en la guinarecha la máxima fiesta de Oaxaca! ¡Viva Taui, 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 ¡Je, je, 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 je! Y así se mueve el caos y dice el árbol. ¡Je, je, je! Y el río se encalaría sobre el sol, ¡te ve! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, 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 je! ¡Orgullosamente de la Sierra Norte! ¡Fuertes los aplausos! con esa nos rezó la conquistadora del nombre de las 100 fuertes los aplausos y arriba Santa María aplausos al PP y nos ponemos de pie y gritamos fuertemente ¡que viva Carly! ¡que viva la Virgen de la Asunción! y se escuchan de otra delegación ¡lauí! y arriba ¡lauí! señoras y señores y estos productos son originarios de Santa María Clavidor Tepet Mique Guarnaca y ellos reparten a las generaciones incisantes